Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a RealiTV, a continuación las noticias más importantes del día para que estén como siempre informados. Comencemos. Número 1. Mike Pence recibe vacuna contra coronavirus. Construir la confianza en la vacuna es lo que nos trae aquí esta mañana. Señaló Pence luego de haber recibido las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, junto a su esposa Karen. Se espera que el presidente electo Joe Biden lo haga la próxima semana. Karen y yo estamos muy felices por dar un paso adelante y confiar en la seguridad y la eficacia de la vacuna contra el coronavirus. El país fue testigo esta semana de la administración de millones de vacunas en todo el país. Expresó el vicepresidente luego de haber recibido la primera dosis contra el virus. Agradeció al personal de salud por todo su empeño en este tiempo de pandemia, al tiempo en que se auguró no haber sentido nada tras ser vacunado. No he sentido nada. Bien hecho. Dijo todo lo anterior con la finalidad de generar confianza en la población para que se vacune. Aunque por supuesto en redes sociales algunas personas mencionan que no hay manera de saber si realmente es la vacuna contra el coronavirus. O si está vacía la jeringa. Por lo que probablemente no genere los resultados esperados esta iniciativa. Número 2. Gobernadores denuncian reducción en envíos de vacunas. Los gobernadores de Washington, Florida y Michigan han denunciado recortes hasta un 50% del suministro de dosis de la vacuna de Pfizer para las próximas semanas. La compañía lo niega y las autoridades niegan que haya retrasos o problemas de fabricación. Apenas unos días después del comienzo histórico de la campaña de vacunación contra el COVID-19, ya ha habido algunos problemas y confusión sobre cuándo y cuántas dosis se distribuirán en las próximas semanas. Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, HHS, por sus siglas en inglés, emitió un comunicado el jueves negando que se estén reduciendo las cifras de dosis. Número 3. En esta localidad de California, los residentes verán pasar a Santa Claus desde sus casas. En medio de un aumento dramático de los casos de COVID-19, las autoridades de Duarte, California, decidieron que este año Santa Claus se pasearía en trenio por las calles de la ciudad, de manera que grandes y chicos puedan saludarlo desde sus casas. Una estupenda idea de acuerdo a los comentarios que pudimos ver en redes sociales, donde aplauden que se sigan las tradiciones adaptándolas a la temporada tan difícil que estamos pasando actualmente. Número 4. Trump consideró exigir cheques de hasta 2 mil dólares en el nuevo paquete de estímulo. Los asesores del presidente saliente le advirtieron que su propuesta entorpecería las negociaciones entre congresistas de ambos partidos. Un cheque de al menos 600 dólares está incluido en el acuerdo bipartidista a punto de cerrarse. Pero bueno, es la información que tenemos el día de hoy amigos. Para que como siempre estén informados, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así como regalarnos un super like para saber que este videíto te gustó. Por cierto, estaremos hablando en los comentarios. Muchas gracias por tu atención, te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en el próximo corte informativo. Cuídate mucho, bye bye. Gracias. Gracias.